Ciudad de México, la Conmebol dejó a un lado a México de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil. El organismo prefirió invitar a selecciones como Qatar y Japón en lugar del tricolor, quien en ese mismo verano estará jugando la Copa Oro de la CONCACAF. La Copa América era el único torneo en el que participaba México con los de Sudamérica, toda vez que hace un año los clubes mexicanos dejaron de participar en la Copa Libertadores porque no se acomodaba al calendario del balompié azteca. La Copa América Brasil 2019 será una competencia apasionante, en la que cualquiera podrá llevarse el título, además de contar con la participación de las selecciones nacionales de nuestras 10 asociaciones miembro. Le damos nuevamente la bienvenida a la selección del Japón, con cuya asociación nos une un vínculo cercano de amistad y relacionamiento, y por primera vez, contaremos con la participación de la selección de Qatar, que será anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2022, comentó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez. Cabe señalar que en las últimas dos Copa América que se celebraron en Argentina 2011 y Chile 2015, el tricolor tuvo que competir con un cuadro alterno porque un mes después debía llevar a todas sus figuras a la Copa Oro, torneo de la CONCACAF y confederación a la que pertenece México. La almohadilla Copa América Brasil 2019 se disputará con 12 selecciones 2 puntos https 2 puntos barra barra t.co barra gdermiljokipic.twitter.com barra pkjjpv8ktk, conmebol.com, arroba conmebol, 4 de mayo de 2018.